A tu salud con María Laura García Sean bienvenidos a esta nueva edición de A tu salud, el único espacio dedicado al bienestar y calidad de vida de toda la familia. El síndrome mucoputáneo ganglionar, mejor conocido como enfermedad de Kawasaki, es una condición que anualmente pone en peligro la vida de centenares de niños alrededor del mundo, siendo los asiáticos los más afectados. Conozca gracias al Dr. Amadeo Leiva, infectólogo y especialista en el tema, cuáles son los síntomas que genera esta condición y los riesgos a los que se expone al niño cuando no se le procura una atención médica oportuna. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad fundamentalmente del niño. La vemos generalmente en menores de 5 años y es una enfermedad pediátrica porque tiene múltiples síntomas que tienen que ver con el área de la pediatría. Estos síntomas son generalmente fiebre de más de 5 días, erupción, labios cuarteados, lo que llamamos queilitis y conjuntivitis. Pero tiene una complicación que es sumamente grave, que es los aneurismas coronarios, que hacen que el niño pueda tener, a pesar de su corta edad, infartos del miocardio. La enfermedad de Kawasaki no tiene una causa hasta estos momentos de origen comprobado, pero se supone que es de origen viral y que hay una predisposición genética especialmente en la gente que vive en el Pacífico, muy en especial la gente del Japón, para sufrir de esta enfermedad. La enfermedad de Kawasaki se diagnostica en los primeros 10 días. Tiene una excelente evolución con tratamiento a base de aspirina y de inmunoglobulina endovenosa. Pero si no se diagnostica puede llevar a los aneurismas cardíacos, que lamentablemente pueden conducir a infartos en esta edad, infartos del miocardio y puede llevar incluso a la muerte del niño. Por eso es importante que el pediatra tenga esta enfermedad en cuenta, porque si bien es una enfermedad rara, puede ser una enfermedad mortal en nuestros niños. La prevención y el mantenerse alertas ante cualquier cambio orgánico en niños es siempre un factor determinante en la preservación de la salud de nuestros seres queridos. Recuerde consultar a su médico y no tomar la iniciativa en cuanto a la medicación de sus hijos. Hasta una nueva edición de A Tu Salud, salud por todos los medios. A Tu Salud, con María Laura García.